¿Por qué entendemos que sensibilizar al alumnado, tanto a chicos como a chicas, sobre el tema de la igualdad y la desigualdad creo que es importante. Aunque solamente consigamos un poquito, a pesar de que pretendemos conseguir más, pues creo que es importante. Esos alumnos y alumnas solamente están con nosotros, en el mejor de los casos, dos cursos, pero intentamos al menos que se sensibilicen y que se replanteen a veces algunas opiniones que a veces en algún sentido igual no son de lo más correctas. Nos planteamos sobre qué tema íbamos a tratar y es un tema que tratamos en ocasiones anteriores como es las profesiones masculinizadas y feminizadas. Porque en nuestro centro tenemos algunos ciclos, por ejemplo el de instalaciones frigoríficas o las instalaciones de calor, en que prácticamente en los últimos 10 años o 12 años han pasado quizás una chica o dos chicas por ellos, es decir, exclusivamente son alumnos. Y por otra parte tenemos algunos ciclos, como es los de administración y finanzas y cuestiones administrativas, donde si bien no son exclusivamente chicas las alumnas, pero mayoritariamente, de forma general, son chicas. Entonces intentamos, aunque ya esos alumnos y alumnas ya han tomado la decisión de estudiar un ciclo u otro y que por lo tanto van orientadas hacia un trabajo u otro, que se replanteen y que piensen a veces el por qué han tomado esa decisión, por qué han decidido elegir un futuro trabajo que exclusivamente está pensado o desarrollado por hombres, o por qué han tomado la decisión de buscar un trabajo que mayoritariamente es femenino. Entonces esa es la pretensión que tenemos. Y a eso hemos aprovechado que además hace poco el Consejo Vasco de Juventud ha publicado un informe en donde se habla de las desigualdades laborales importantes de las chicas sobre los chicos, pues para unirlo un poco todo y hacer una reflexión un poco más amplia. Lo hacemos todos, lo hacemos todos. A mí seguro que mis padres me han hecho desigual y posiblemente yo, quizás sin darme cuenta, a mis hijos y a mi hija seguramente les he hecho desiguales. La genética no nos va a marcar a favor o en contra de un juego o de un estudio, de un trabajo. Somos los padres, los educadores, la familia, los que orientamos en un sentido y en otro a nuestros hijos y a nuestras hijas. Es evidente, por lo menos así me lo parece. Gracias. Gracias.